Alberto Cotes, director de Tránsito y Transporte, rompió su silencio y aseguró que desde su despacho viene dando cumplimiento a todos los compromisos adquiridos durante su administración. Agregó que no contempla renunciar a la cartera por el inconformismo de algunos trabajadores de la Inspección de Tránsito y Transporte. Frente a este pronunciamiento, Wilfran Guzmán, miembro del sindicato, también se pronunció. Ya sabemos que la administración municipal no lo va a mover, entonces de alguna manera hay que darle alguna solución que nos beneficie tanto a la comunidad de Barranca Bermeja y a los trabajadores de la entidad. Las partes sostendrán una reunión a las dos de la tarde en el despacho de la administración municipal con la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez.